Vamos a jugar hoy con el dios Cossack, el papá de los helados y les quiero dar felicitaciones por el día del padre a todos los que pues visitan el canal y dan muchísimo apoyo, bendiciones para ustedes y bendiciones para sus familias, sus hijos les deseo lo mejor, que hoy tengan un bonito día y vamos a ver cómo nos va con el poderoso Cossack MK3 con esta arma que combina muchísimo, mira, mira cómo combina esta belleza se me viene la canción esa de I'm setting and you know it, algo así dice la canción, ¿no? y mira, tun 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 tun, papá se ve hermoso tiene una que combina, obviamente, y le puse un drone chetado, ¿sí? vamos a ver, déjame bajar a esto, ok, vemos el modo exterminio calculo que puedo hacer el modo 1 y quizás el 2 con el destre, ¿sí? quiero probar luego, cruza los dedos, deseame suerte, a ver cómo me va con el dios Cossack papá, vamos a ver qué sale por acá, uff ay, me está dando, ya, ya sé me está dando un problema con el celular, pero tranquilos que ya sé cómo solucionarlo, ¿no? lo que tengo que hacer es esto, uff, acá lo, el celular, el juego piensa que tengo un emulador porque como duplico la pantalla del celular en la computadora, me está pasando eso a partir de esta actualización pero bueno, se soluciona así simplemente, ¿sí? bueno, hasta el momento ninguna ha podido llegar cerca del dios Cossack y mira la velocidad que tengo, loco mira la velocidad que tengo con el Cossack mira la velocidad que tengo, papá a ver vamos a ver si podemos hacer el nivel 1 y 2 o si no hacemos el 2 con el destre déjame probar acá ¡loco! ¡loco! déjame en los comentarios cómo celebran el día del papá o sea, en su país quizás con alguna comida especial o bueno, o salen a la playa o simplemente la pasan en su casa rodeado de su familia, ¿sí? yo por lo general, pues no tuve papá entonces, yo por lo general en estos días, pues no celebraba absolutamente nada uy, joder me están saliendo más enemigos de los que yo pienso, ¿no? o joder vamos a ver dios Cossack uy, loco ¿este de dónde salió? uff el dron me da más velocidad acuérdense, ¿sí? y me ayuda a recuperar vida pero bueno el dios Cossack acá está súper, súper bueno uff, loco hay gente hay gente que se me está pegando muchísimo vamos a tratar de que no se me peguen tanto para poder yo ir y no morirse ya ya tengo la estrellita de bronce pero no he conseguido todavía la de plata no sé cuántas kills llevo ¿dónde dicen las kills? antes le decían a uno ¡ay! amigo ¿qué es esto? antes me decían las kills pero ya no, loco uff uff, loco estos tipos están poseídos están saliendo muchísimo saben que es el dios Cossack y quieren joder al dios Cossack, loco ok déjame echar un poco para atrás para que todos 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 se vengan por por esta fila o por esta fila loco están fuertes estos manes ¿no? están fuertes pero el dios Cossack ojo ojo que ya llegué a la plateada ¿no? no sé si puedo llegar a la a la botella a la diamante o no sé qué color sea realmente loco tengo miedo tengo miedo mira esta vaina bueno las bichas están poseídas pero he podido he podido destruirlas a todas ¿sí? déjame ir un poco más hacia adelante uff aquí hay alguien atrás uff bastantes mira mira el dios Cossack quemándose esas nalguitas por ustedes no mames loco mira como aguanta este dios Cossack pero creo que creo que me están quemando mucho loco ay creo que me van a matar me van a matar ay bueno listo 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 hay que retroceder para poder vencer a veces listo vamos a retroceder aquí super bien ok ya ya tengo la plateada no sé qué me hace falta pero creo que es otro nivel ¿no? sería bueno que esté el marcador de las kills o algo así para uno saber bueno acaban de salir otras otros arácnios de mayor tamaño y creo que tienen como escopeta pero mira le hago daño y no pasa nada no pasa nada loco me queda un minuto o sea que podría o no podré cumplir esta misión ustedes qué piensan gente déjame en los comentarios si podré a esta araña dudo mucho que la pueda matar realmente así que no no me pienso dar mala vida uff este tipo me quiere matar uff pero ahí lo pude matar yo no sé ni como me queda una una solamente uff ya llegué al último nivel pero no sé si llegué en el tiempo indicado voy a ver si gané victoria dice pero joder estuvo difícil ojo que los arácnios estaban difíciles los veo cada vez más difíciles joder voy a probar este exterminio en la cuenta chiquitica que tengo ok creo que sí pude hacer todo tuve 175 eliminaciones no mames loco bastante para Dios cosa déjame ver déjame verlo los premios uff conseguí todo loco de verdad que esto de exterminio está muy bien consigues consigues un poquito de plata consigues PT y para mí esto de verdad que es mil puntos a Pixonic esto lo ha hecho muy bien pensé que había puesto otra vez el mismo nivel voy a activar el kit voy a elevar mi kit a ver si puedo ayudar ok a ver ya se están abriendo los ojos uff loco se parecen a los ojos del señor de los anillos ¿no? referencia bueno hay algo en el diseño y en cualquier cosa que sea que tenga que ver con la creatividad que una cosa es tener referencia y otra cosa es plagiar o sea hay una línea como muy delgada en eso déjame si me puedo subir aquí en una vaina así uff no pude loco pero me quedo subiendo en una vaina así como en esto así uff no pude ay Dios Cossack uy loco pero que es esto de una vez me salió una endemoniada no papá no mames Dios Cossack haz lo tuyo déjame si me puedo subir ahora sí ay loco pero que manco el Dios Cossack a ver Dios Cossack ya déjame no no es que si me quedo cerca creo que me la van a clavar completa estas las veo como que un poco más agresivas oh sí escupen una vaina y todo loco no aquí no aquí no me puedo quedar gente aquí no me puedo quedar oh oh baja huye papá huye oh loco son demasiado agresivas qué es esta vaina no me toca alejarme fuertemente de estas tipas porque si no me van a matar loco uff no escupen un ácido y adiós si te vi no te conozco no hermano ya no puedo estar jugueteando así que voy a cumplir la misión a ver a ver bueno hasta el momento Dios Cossack uy loco ay esto fue como un respawn ilegal ¿no? fue como ilegal loco eso era una una araña hacker loco ahí está todo el mundo es hacker en el juego que hay nada más chimba loco bueno chimba en Venezuela significa distinto que en Colombia ¿no? chimba es como malo o sea algo negativo en Colombia chimba es como algo o sea lo digo por las canciones que he escuchado que dicen que chimba que no sé qué es como algo como que súper genial o no sé algo así loco pero ¿qué es esto? ¿por qué me están saliendo tantas arañas? esto lo veo mal esto lo veo mal eh Pixori por favor jajajaj no me entera joder no de verdad que sí hay demasiadas arácnidas arácnidos no loco ¿pero qué es esto? uff aquí salió una tipa endemoniada déjame utilizar el escudo para que no me mate porque estaba pegando fuerte ojo ¿no? oh loco está demasiado fuerte porque es que escupen como ácido una vaina así llevaba tiempo sin jugar ojo llevaba tiempo pero ahorita me he puesto la meta de utilizar esto porque joder o sea son cosas gratuitas pues le dedico mucho tiempo a la otra cuenta que no es mía y no es la mía entonces voy a comenzar a jugar con la mía otra vez ay loco aquí creo que me hicieron el sándwich mortal uff loco vamos a esperar que cargue el láser para matarlos más fácil listo listo uff bueno ya estoy en ay no vi que nivel es este creo que ya estoy en liga o sea en liga en el nivel plateado platino creo uff loco este dios cosac te echo el cuento dos niveles con el dios cosac uff está genial no sé si cumplí el nivel en sí porque a veces tú ganas pero no cumpliste las metas yo creo que sí pude no se te olvide de darle like si te gusta el dios cosac y si no te gusta deja tu comentario con que otro robot viejo te gustaría que hiciéramos esto de probar el exterminio el nivel 1 y 2 joder yo creo que gané no vamos a ver uff ganamos el dios cosac sacando la casta papá y aquí me dan 100 más de platino joder bueno yo no sé si la gente juega esto pero me gané 200 de platino y yo veo que esto se actualiza cada semana está chido uff 200 de platino ahora el tercer nivel dudo mucho que pueda ganarlo para ser sincero si lo dudo mucho en el tercer nivel creo que tengo que utilizar dos hangares porque son dos fases y dudo mucho que pueda hacerlo con el dios cosac dejo el video hasta acá gente recuerden que pues se les quiere muchísimo en verdad que gracias a todo el apoyo por allí he visto algunas personas que se han hecho un miembro del canal una y otra vez y voy a comenzar a compartir quienes son al final del video voy a hacer como una edición y los voy a poner allí al final de los videos como en los créditos por el apoyo se les quiere muchísimo gente bye bye y